Como la arena le hace al mar, tú me haces falta. Como el rocío a la mañana, tú me haces falta. Son imágenes de archivo del 9 de diciembre de 2021 en Colón. En dos días de reto cambiando vidas, 35 personas de la provincia aceptaron de manera voluntaria ingresar a un proceso de rehabilitación para dejar las drogas. Están pasando cosas maravillosas, Germen. La gente está llegando, están siendo atendidos, están siendo transformados y lo mejor, están aceptando ir a centros de rehabilitación. Ese día, Eduardo Leyster y Víctor Garibaldi recibieron amor y cariño de voluntarios que se unieron a la iniciativa de dos días. Está poniendo en los corazones de cada uno de nosotros esa bendición y queremos ser recíproca. Ojalá no sea la primera ni la última, pero que siempre podamos dar algo por nuestro escoterráneo. Está excelente lo que usted está haciendo, ayudando a personas y eso está muy bien y yo vine a traerle una cooperación. Hice un súper ahí para traerle y aquí está. Luego de un corte de cabello, lavado de pies, ropa nueva, tomaron la mejor decisión de su vida, dejar las drogas. Iniciaron un proceso de rehabilitación en el campamento en las manos de Dios en Potrero Grande de la Chorrera. Voluntariamente han decidido soltar lo que lo destruía. Estas son las armas que destruían a este hombre. Está entregando para todos. Voluntariamente está entregando. Eduardo, ¿a qué se llama esto? ¿Cómo se llama esto? La locura de la locura. La locura de la locura. Según tengo entendido, estos son los instrumentos que se usaban para consumir la sustancia llamada piedra. Estas son las herramientas artesanales que ellos usaban para endrogarse la vida. Y como él va voluntariamente y no quiere llevar cosas viejas para algo nuevo, es lógico. Cuando tú quieres empezar una nueva vida, tú vas soltando todas las cosas viejas. ¿Qué le dice a él que se va? Que se vaya. Yo no quiero que regrese. Yo creo que regrese sano. Ayer yo hablé con él. Le dije que estaba el proyecto aquí en Colón. Y él me hizo un video y él me dijo que él venía. Incluso yo llegué después y él ya estaba aquí. ¿Qué es tuyo? Es como si fuera mi familia. Es parte de mi familia desde que tengo uso de razón, está en la calle. ¿Qué le dices a él en este momento? Que no regrese, que regrese restaurado. En el nombre de Jesús. Yo no quiero que él me busque problemas. Él hace dos semanas se sentía mal, estaba reteniendo líquido. Tuve que correr, acaba de llegar el culto. Tuve que correr a buscar a la hijastra para que llamara a su hija, para que lo fueran a buscar en realidad. ¿Qué es el que te ama, que te quiere? ¿Cómo te sientes? Estoy siendo bien, gracias a Dios. ¿Vas a iniciar esto? Amén. El primer día voy a cambiar por mi hermano, por mi mamá, por mis hijos. Vamos para adelante. No ha sido fácil. No ha sido fácil, no ha sido fácil. La vida en la calle es dura. Ocho meses después, hoy se preparan para reencontrarse este jueves con sus familias en Colón. A ellos ya se les realizó un facial. Bueno, ahora vamos a ponerlos guapos, con un buen corte de cabello y una buena barba a cada uno. Y bueno, tú sabes. ¿Qué le dices a sus familiares? Bueno, que verán unos hombres nuevos y renovados. Y bueno, la honra y la gloria sea de Dios. Gracias, Gabriel. Quiero felicitarte porque cada vez que el equipo de Telemento reporte Cambiando Vidas, tú vienes a dar con mucho amor esta cortesía de corte de cabello. Exacto. Para la que sea, aquí estoy para todos los que necesiten el apoyo. Y bueno, cambiando vida para adelante. Con corte de cabello y facial, ambos fueron atendidos en la barbería Gabriel en San Miguelito. Víctor, ¿cómo te sientes? Ya vas a ver a tu familia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo ha sido esto? Ocho meses. ¿Ocho meses? Ha sido duro, ¿verdad? Bastante difícil. ¿No vas a volver atrás? Primero Dios, no. ¿Dónde estaba hace ocho meses Víctor Garibaldi? En las calles de Colón, consumiendo drogas. Le suelto a los jóvenes que están empezando esto, que abandonen eso, que eso al final no deja nada bueno. ¿Estás preparado para este reencuentro? Sí. Gracias a Dios que puedo reírme bien ahora. Me siento bien. Voy a estar con la familia de nuevo. ¿Ha sido duro? Bien duro. ¿Qué ha cambiado en ti, cuéntanos? Bueno, dime. Ahora me siento bien, que voy a estar con toda la familia ahora. Un proceso nada fácil, donde 86 personas de Panamá y Colón aceptaron el reto. Muchos no se levantaron y otros siguieron firmes para recuperar sus vidas y están preparados para reencontrarse con sus familiares y cambiar sus vidas para siempre. Jeremy Cumberbatch, Telemetro Reporta.